Sorprendido, no era algo esperado, al menos quizás una conciliación con el club. Me gustaría que se quedara, pero no sé, hay que ver. Y tal vez no se vaya o no se va porque el padre si negocia, hay que ver si se va. Para mí está bien, ya tuvo toda la carrera ahí, está bueno que dé un nuevo aires. Estaban diciendo que iba a ir a uno de los equipos franceses. Madrid seguro que no. Creo que el City sería el que mejor, Manchester City, que mejor le sentaría. El Manchester City seguramente. Ojalá que termine su carrera en algún equipo argentino, que le haga esa devolución a Argentina.